Siempre que vengo por estas tierras, siempre es un placer. Siempre Madrid me acoge. Madrid y sus alrededores siempre me acogen con el corazón. Y con la mano abierta, y eso es siempre de agradecer. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, para todos vosotros, para cada uno, para cada uno de los que estáis aquí, yo te encontré. Gracias a todos ustedes, para cada uno, para cada uno, para cada uno, para cada uno, para cada uno. Gracias a todos ustedes, 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 para cada uno. Por fin te encontré, por fin te encontré Un poquito más bañado, y volando luces a la piel Y buscándolos mío entre ti, y me salió a morir Solo a ver que tú, me has sacado y se lo ves a escondido Solo a ver que tú, me has sacado y se lo ves a escondido Levanté la mano y que nunca se sienta perdido Y perdíme la expansión, si sueñan, empiezan con mi noche Y como yo, si se escondían tus ojos, no, el buen momento ya se volván Siento que todo, si es escondido, no, el buen momento ya se lo ves a escondido Y si se escondían tus ojos, no, el buen momento ya se lo ves a escondido Si se escondían tus ojos, no, el buen momento ya se lo ves a escondido Y si se escondían tus ojos, no, el buen momento ya se lo ves a escondido Y si se escondían tus ojos, no, el buen momento ya se lo ves a escondido Y si se escondían tus ojos, no, el buen momento ya se lo ves a escondido Y si se escondían tus ojos, no, el buen momento ya se lo ves a escondido